Buongiorno, ah, ¿usted es señora Deloy? Sí, ¿tú eres? Julia, un placer decirle hola. Mamma mía, se acabó Tutti el detergente. Se lo dije a la señora Susi, pero Tutti tienen agujeros en la cabeza y ahora tengo que ir de compras. Perdone, señora, a più tardi. Oh, esta tiene una casa de invitados monísima, perfecta para mamá y papá. Probablemente sea un poco más guau, mucho más de lo que hablamos. ¿Y qué es, Neider? Te harás socio muy pronto, ¿verdad? Verás... ¿Habías visto alguna vez tanta chatarra? Papá tiene razón, ¿cómo pueden vivir con todos estos trastos? Bueno, pueden ir muy bien. Cielo, tengo que decirte una cosa. Vale. Ah, verás... Yo... Yo... Te he echado de menos. Y yo a ti. ¿Quieres probar la cama? Esta noche. ¿Por qué? Tonto, son las nueve de la mañana. ¿Y? Pues que cualquiera diría que no tienes un trabajo al que ir. No. 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 Compromising yourself day by day. Compromising in every possible way. Now everything's shiny and new. Especially for you. Just do what you do again. Just do what you do again. Perdón, ¿tiene algo de pescado ya preparado? Lape, congegible, múrico. Pero ya está hecho, soy un desastre. Sí, ya he hecho. Liquísimo. De acuerdo, para dos personas, por favor. Hola, soy Susy. Deja tu mensaje. Cielo es... Susy, soy Lloyd. Es el primero. Sí, sí. Correré el riesgo. Necesito tu ayuda. Por favor, llámame. Póngame un poco de pescado a filetes. Lape congegible. 45 dólares. ¿45? Bien. Hola, cariño. Hola. ¿Mucho trabajo? Ni te lo imaginas. ¿Qué hay en la bolsa? Espera y verás. Amiga, allanamos ambas piernas. Vamos, esto acaba de empezar, amigas. Aquí JJ, has llamado a la persona adecuada en el momento equivocado. ¡Miau! ¿Diga? Oye, ¿la nave estelar Enterprise tiene manual? Perdón. Tu horno, ¿cómo funciona? ¿Qué estás cocinando? Yo no cocino, caliento. Pescado o jengibre. Oh, Dios mío, es un pescado de verdad. Un cliente vendrá a cenar dentro de 15 minutos. Primero, córtalo en filetes. Ya te he dicho que yo no cocino. Ahora sí, antes lávalo. Yo te ayudo y tú me ayudas. ¿A ayudarte a qué? A recuperar mi trabajo. Claro, y luego erradico el hambre del mundo. Oye, estoy a punto de casarme con una chica maravillosa cuya madre paga a otra gente para que haga aeróbic por ella. ¿Crees que arriesgaría eso por un soborno? ¿Ya está limpio? Ya está limpio. Ahora corta, ¿vale? ¿A filetes? Coge un cuchillo. Segundo cajón. Oye, no puedo. Sí, puedes. Quiero decir que no puedo ayudártelo y no me metas en esto, ¿vale? Vale. Lo siento. Está bien. Antes de que cuelgues, ¿cómo se hace la salsa de jengibre? Cocínalo al vapor durante siete minutos. Corta la cebolla, solo la parte blanca. Trocear el jengibre, sal y pimienta. Y...